¿Cómo se explica que no una, ni dos, sino hasta 20 o 25 personas digan casualmente una declaración parecida? De que contactaba con los señores, esos señores tenían contacto con usted y había dinero para usted a cambio de las viviendas de protección oficial. Pues lo siento mucho, fiscal, pero la respuesta la tiene usted. Han sido 14 de 44 los que me han inculpado diciendo que le han dado un tercero para que me dieran a mí. No se han dejado repreguntar por mi abogado y la respuesta es el pacto que le ha ofrecido la fiscalía. Va a ser eso. Bueno, aquí se nota que esta persona está un poco agobiada y le reclama lo suyo. ¿Me puede hacer referencia a la fecha, por favor? Sí, por supuesto. 4 de febrero de 2017. Casualmente el sábado usted estuvo en Ceuta. Correcto. Es la persona que he dicho antes que era la que vi en la esplanada después de salir del local este y del garaje que me dieron también para alquilar. ¿Dónde vi al señor, al otro señor? ¿En qué esplanada? La esplanada del Chorrillo, creo que fue. ¿Y qué es lo que le está pidiendo aquí? Vamos a ver, este es el señor que he dicho que estaba dentro del negocio de los relojes. Es lo que le he comentado antes. Vale. ¿Y me puede explicar usted por qué este señor ha dicho aquí que le pagó al señor Mohamed un acante de enero para tener una vivienda? El señor Mohamed declaró en el mismo sentido, identificándolo entre muchos otros como la persona que le había pagado por una vivienda. ¿Apareció esta persona como adjudicata en la lista fantasma y casualmente usted le está reclamando dinero? ¿Me lo puede explicar? Yo no le puedo explicar lo que no sé. Yo le explico lo que sé y lo que le puedo decir. Y es lo que le he contado antes. Gracias. Señoría, esta parte va a continuar con el trabajador para preguntarle sobre otros muchísimos aspectos y otros como en vicesa, su propio patrimonio, su relación con los miembros de la comisión. Pero ha recalcado varias preguntas de esta parte que existe una contradicción muy importante entre el testimonio de Mohamed, el portuario y el suyo. Por si sería posible solicitar a la sala un careo para aclarar este punto. El resto de las partes, ¿quieren alegar sobre esta cuestión? ¿Quieren hacer alguna alegación? La acusación particular entiende de sumo interés lo solicitado por el Ministerio Fiscal, señoría. Señor letrado. ¿Se refiere el señor fiscal a un coacusado que se negó a responder a las preguntas de esta defensa? ¿Es uno de ellos? Es el señor Hamet. Pues en tanto que no se someta al contrainterrogatorio de esta parte, esta parte le parece que el careo ya es el colmo. Es decir, no contesta a las preguntas del letrado y ahora se quiere carear. Si quiere decir la verdad, primero que diga cómo ha pasado de nueve años de prisión a seis meses y después que conteste a las preguntas de este letrado. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra cuestión?